Hola, ¿qué tal? Buen viernes a todos. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento las breves de la zona. Cerca de 14 individuos fueron detenidos por la Secretaría de Marina en Guanajuato y son los principales sospechosos de asesinar a 19 personas en Uruapan el jueves. Así lo informó Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su gira por Durango. Dijo que detrás de la matanza están dos cárteles que se disputan en Michoacán. Estos criminales ya fueron detenidos el día de ayer por la Marina y la Policía Estatal en Guanajuato. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que a pesar del nivel de incidencia delictiva, no caerá en la trampa de declarar la guerra como hicieron en otros tiempos. El mandatario se refirió así a la guerra emprendida por el expresidente Felipe Calderón. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. De 2016 a la fecha, la Secretaría de Salud de Guanajuato ha atendido 18 casos de aborto por violación, sobre todo en municipios como León y Celaya. Así lo informó su titular Daniel Díaz Martínez. Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las víctimas de violación tienen derecho a interrumpir su embarazo en cualquier institución pública del país. Díaz Martínez resaltó que desde el 2016 en Guanajuato se ha permitido que las víctimas de violación interrumpan sus embarazos con total confidencialidad. Por segunda ocasión en un mes, las autoridades fueron alertadas sobre presuntos explosivos al interior de la unidad T-55 del IMSS en la colonia León 1. Fue a las 3 de la mañana cuando los sistemas de emergencia del 911 fueron alertados nuevamente de que en el edificio había artefactos explosivos y que serían detonados durante el horario laboral. Inmediatamente acudieron elementos de protección civil, bomberos, policía y tránsito municipal para activar un protocolo de seguridad. Vecinos y derechohabientes fueron testigos de cómo hasta poco después de las 9 de la mañana de este viernes la clínica permanecía cerrada. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Quédense pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y síganos en nuestras redes sociales. Y más tarde vean el siguiente blog informativo con Bania Jaramillo.